Hola amigos de YouTube, bueno pues en esta ocasión vamos a ver un top 5 de los mejores juegos de este mes de marzo para tu Android Recuerda que estos juegos son juegos super adictivos que pues te van a sacar del aburrimiento Y no te garantizo que sean de los mejores gráficos, pero si te garantizo de que con estos juegos vas a salir del aburrimiento Así que sin hablar mucho más, lo único que tienen que tener instalado será la aplicación esta de Play Juegos Que es la oficial de Google para poder correr estos juegos y recuerda que los links van a estar acá abajo en la descripción del video Y bueno una vez dicho eso, comencemos En este increíble juego vas a tener que tomar el papel de alto, quien es este desquivador que vemos aquí Y tu misión será recolectar las llamas que te vas a encontrar en el camino Así como coger las monedas y esquivar todo tipo de obstáculos como rocas y barrancos para después mejorar a tu personaje No lo pienses más y descargar ya mismo esta aplicación que está disponible en la tienda de aplicaciones Merget es un juego muy parecido a un juego que ya tiene bastante tiempo en la Play Store Que es el de 2048 o 2048 por el tema de la cuadrícula, bueno vamos a cerrar esto y listo Vamos a explicar este juego brevemente, aquí lo que tenemos es una cuadrícula y tenemos que ir poniendo los dados Y juntar como vemos hay 3 dados del mismo número y se va a convertir en el número que sigue Es decir en este caso se convirtió en un 3, ahí tengo que juntar lo que serían 3, 3 Ahí ya encontré el 3 así que lo subimos y se va a volver un 4 y así sucesivamente es lo que tenemos que ir haciendo Obviamente así cuando juntamos números se va desocupando el espacio y podremos seguir jugando Este juego así no tiene un final pero obviamente en la parte de arriba podemos ver lo que sería la puntuación Y esto pues nos va a decir que tan lejos estamos Así mismo como podemos compartir esta puntuación en las diferentes redes sociales Y bueno la idea de este juego es que una vez lleguemos y completemos los dados que son de 6 Que es el último número de dados Lo que va a hacer será aparecer una M, ya la vamos a ver Aquí ya hemos juntado los 3 dados de 6 y como podemos ver nos sale una M y aquí nos da una pequeña explicación De lo que podemos hacer cuando juntemos 3 M Las vamos a juntar y pues todo por decirlo así la cuadrícula o el tablero se va a desocupar Así que bueno aquí ya va a perder y listo espero les gusta este juego Si queremos más monedas le damos ahí en el chulito y para ver publicidad Entonces pues sigamos Roll up to begin Vamos a tener que ayudar a este pequeño amiguito a llegar a su meta Entonces vamos a manejarlo con el dedo como podemos ver ahí la explicación Y la verdad lo que más destaca este juego es su jugabilidad Podemos ver que si soltamos el dedo de la pantalla pues se va a poner en pausa Tenemos que ir destruyendo los diferentes obstáculos que están ahí Y obviamente ir esquivando a esos que vemos ahí que son de verde Para no poder morirnos porque tenemos como vemos en la parte de arriba 3 corazones Y si acabamos con los 3 corazones pues obviamente perdemos y se acaba el juego Entonces listo vamos a tener que seguir avanzando No podemos hacerlo con los chusos ni nada Tenemos que seguir y recorretando obviamente lo que serían ahí las piedras Este juego la verdad es muy bueno muy aditivo como puedes ver ahí Pero obviamente a medida que vamos avanzando Obviamente el juego se pone más pesado Y en si este juego no tiene un fin Sino que simplemente como podemos ver ahí tiene la puntuación Y entonces si eso ha sido todo Espero les haya gustado este juego Y ya saben de que lo pueden descargar Acá abajo en la descripción del video van a estar los links directos para que lo descarguen Cube the Rob Magic En este jueguito super entretenido vamos a tener que llevar a nuestro personaje A llevar a comer lo que sería la golosina que vemos arriba Y obviamente tenemos que hacer diferentes cosas para poder de que se la coma Bueno en este caso yo creo que muchos de ustedes conocerán esta aplicación Pero este es un nuevo juego pues si Que ha salido con estas nuevas actualizaciones Y bueno lo que tenemos abajo en la parte inferior izquierda Es un podemos cambiar de pájaro a lo que sería este animalito verde Como podemos ver ahí de estas retas de juego De ir utilizando los diferentes personajes para así mismo poder completar los niveles Entonces ahí bueno obviamente cada nivel se va poniendo más difícil Y yo aquí estoy haciendo solamente de modo rápido para enseñarles cómo se juega Podemos ver ahí le damos siguiente Y pues obviamente cada vez se va poniendo más difícil Y vamos a necesitar la ayuda de este personaje u otros Así que vamos a tener que ir desbloqueándolos aquí en este menú Obviamente no son tan baratos Así que aquí tenemos lo que sería el mapa De los niveles que ya hemos recorrido Y aquí podemos obviamente lo que serían comprar gemas Pues para comprar más cosas dentro de esta aplicación Como ya les estaba diciendo Sobre los personajes Entonces vamos a cerrar esto Y aquí como para ver En esta parte de aquí nos pide que si queremos desbloquear Tener cierto nivel O si lo queremos desbloquear en este momento Tener que tener 1800 gemas Y obviamente esto lo podemos comprar nosotros Para que así podamos seguir avanzando en los niveles Y obviamente terminar el juego Así que bueno eso ha sido todo por parte de este juego Descargártelo ya El último juego que vamos a ver el día de hoy Se llama Dash Adventure Y bueno aquí en la parte izquierda En la parte inferior izquierda Vamos a poder seleccionar lo que sería el personaje Yo solo tengo uno pero no me gusta Voy a dejar ese rojo Y le vamos a la parte de arriba normal Porque todavía no ha comenzado No desbloquear lo otro Y bueno Este juego es muy sencillo Solamente lo vamos a controlar con toques en la pantalla Como puedes ver un toque sería Voltear hacia la izquierda o derecha Dependiendo el caso Y obviamente un dodo Y dos toques Perdón Que serían dos saltos Porque en algunas ocasiones Tenemos que saltar doble Y un toque Realmente es un salto Aquí como podemos ver es un obsequio Así que va a correr esto Y si le damos ahí Veremos lo que sería una publicidad Para obtener monedas Entonces ahí como podemos ver Tenemos que seguir avanzando Solamente se maneja con un toque Y la verdad es muy entretenido este juego Obviamente cada nivel que va pasando Más difícil Y obviamente no vamos a pasar tan fácil Así que creo que voy a perder Sí, ahí perdí Y lo peor es que Bueno no lo peor Sino lo mejor es que nos comí una ballena Obvio en el cielo Y pues sí, así es el juego Ahí perdí otra vez Y bueno Eso ha sido todo de parte de este juego La verdad es muy entretenido A medida que vamos avanzando Más a seguir desbloqueando Lo que serían personajes Y bueno yo me quedo con este rojo Porque es mejor Y ahí volví a perder Y bueno en fin Esto ya no me gusta Así que vamos a despedir el video Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Recuerda darle like si te sirvió Suscríbete Y nos vemos en una próxima ocasión Chao, gracias